Y ahora sí, vámonos directamente con mi queridísimo Ingeniero Hart. Perdón, mi querido Ingeniero, es que ya sabe que me dan cuerda y me sigo. Es un honor estar con mi querido Lalo Cuchitoya. ¿Cómo está, mi querido Ingeniero? Bienvenido sea usted. Muy bien, mi querido Corjito, aquí ya listos para fin de semana, para pasar un buen fin de semana en compañía de quien quieras, ¿no? Así es la vida. Eso, hay que aprovechar, hay que aprovechar, Ingeniero. ¿Qué va a hacer? ¿Qué planes tiene para el fin de semana y qué? Fíjate que los planes van saliendo, ¿eh? Comidas, tengo comidas, visitas también. Y pues no sé si me vaya a dar una vuelta ya por las faredes, que no he ido. Eso, eso, eso me quiere Ingeniero. Sí, a veces, a veces sin planear salen mejor las cosas, ¿verdad? Sí, claro. A veces planeas y estás con tu horario y estás tenso. Ya, ya va a ser hora. Y ya te vas. Y de otra manera, el horario es el que va poniéndote en tu vida. La naturaleza te va llevando, ¿no? Es bonito, es bonito la vida, definitivamente, ¿no? Ah, sí, querido Ingeniero. Hay que disfrutar con quien que sea, igual hasta sentarse a ver una serie. Sí, una serie, una película. Sí, sí, disfruta. Claro que sí. Mi querido Jorge, saludos a todos. Quiero mandar saludos también a Humberto Vlade Slavoé, a José Franco Santillán, a María Isabel Nava Sánchez, a Mario Elías Gómez, a Angie González, a mi querida Rosy Castillo, a Jorge Pastor, a Enrique, al Ingeniero Enrique Ramírez Armeño, al Arquitecto Juan Barrera, a Quetzal y Verónica, y a mi querida Miriam Leticia Tobar. ¡Órale! Saludos personalizados. Esos se cobran aparte, ¿eh, mi querida Quetzal? Esos se cobran de aparte. Pero nada más llega allá y no viene para acá, porque nada más llega ahí donde está. No, pues es que no. ¿Cómo es el café? ¿Cómo la cae? Por acá, Ingeniero. Es que ni siquiera por acá caen. Oye, sonrisas, sonrisas de fin de semana. Venga. Pero, pero, pero antes, antes, antes vamos a tener un corazón partido, mi querido. ¡Eso! Bien, entonces Ingeniero hace mucho que no tenía corazón partido. Pues es que, pues si no llega, pero cuando llega, pues con mucho gusto. Estimado Ingeniero, envío mi caso. Tengo 30 años. Soy un chavo que he trabajado en lo que siempre he amado. Estoy por abrir mi primer negocio, el cual he proyectado y estoy seguro rendirá buenos productos. Estoy comenzando a vivir y la verdad, me siento feliz. Tengo una pareja estable. Aún no pensamos en casarnos, pero conocí a otra persona menor que yo y la verdad, solo es atracción. Me gustaría solo pasar un rato de pasión y después a lo que sigue. Lo platico con mis amigos y todos estamos en el mismo canal. Tenemos parejas, pero nos atrae el hecho de pensar que antes de casarnos nos gustaría estar con más personas. Repito, solo por pasión y atracción, no más. En lo personal, me atrae mucho la idea. Conozco gente que me gustaría experimentar besos, caricias, sonrisas y pasar ratos agradables, pero no para casarme con ellas. Y con mi chica, sí, me veo compartiendo momentos importantes de mi vida. Míralo, qué minso salió. ¿Ustedes qué me recomiendan hacer? ¿Creen que antes de casarme puedo hacerlo? ¿O de plano ya debo concentrarme en la relación que tengo y trabajo? Ojalá puedan ayudarme. Saludos y un abrazo. Eso es lo que nos pide este joven. dale tu consejo. Pues yo digo, mi querido aventurero, soltero puedes hacer lo que quieras con tus sentimientos y tu cuerpo, pero cuando uno tiene novia, no hay más que respetarla. Y así el respeto es para ti. Pues antes de respetarla, ella te está respetando a ti, ¿no? Sí, también. Y trátalo de hacer con tu novia. O sea, eso está muy bien, ¿no? O sea, el respeto es tuyo, es para ti. Pero también, tratarlo de hacer con la novia, a veces se acostumbra a uno y luego para salir, te cuesta trabajo, ¿no? Cuando ya estás con la novia y empiezas a hacerlo por fuera, pues luego te cuesta trabajo, ¿no? Si solamente es tu amiga, pues entonces solo cuidarse de las posibilidades, las posibilidades que pueden pasar posteriormente, como, oye, enfermedades venerias, son pesadas, ¿no? Hay que llevarse su bolobito, hay que cuidarse mucho. Una cosa es sexo y otra amor donde entra el sexo, ¿no? ¿Qué es sexo? Eres joven, eres joven y debes conocer de todo. Bueno, bueno, casi de todo, ¿no? Pero también hay que disfrutar el estar viviendo un amor intenso en el momento. El amor es muy importante también, ¿no? ¿Tú qué le recomiendas a este joven, mi querido? ¿Por qué? Que se haga un nudito. No, pues... Un buen cocheco, dale un buen cocheco. Hay que darle vuelo a Lilacha, pero antes, desde antes, y ya está comprometido. es difícil porque, pues, se puede ahí meter en camisa de once varas, ¿no? Puede salir ahí alguna otra oportunidad que venga a complicarle los sentimientos o demás. Él dice que nada más, pues, ahora sí que la ocasión, la pura pasión y nada más, pero, pues, ¿quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora sí que si no está seguro de ello, pues, mejor que le siga dando vuelo a Lilacha y cuando se sienta más estable y ya con ganas de sentar cabeza, entonces, que haga un compromiso, ¿no, ingeniero? Qué buen cocheco, qué buen cocheco. Una vez. muy bien. Le doy porque Popeye y el marino soy... La vida nos enseña, ¿no, ingeniero? Que, sí, cuando uno es joven, pues... Pero hay personas... Ganas de tener las opciones abiertas. Sí. Por naturaleza, a veces las personas siguen portándose mal. Sí, sí, pues, ahora sí que si ya lo trae, pues, comprometido, casado, soltero, pues, pues, va a seguir. Pues vive la vida, ¿no? Vive la vida como... Pero si tiene el gusanito muy activo, digo, de la curiosidad, no, no, no el otro, ¿verdad? El otro, desde luego que sí. Pues mejor que le siga dando vuelo a Lilacha conociendo gente, echando la fiesta. Y cuando esté listo, se sienta listo para el compromiso, entonces que... que se lo eche encima, ¿no, ingeniero? Eso, creo. Sí, ¿Verdad? Rosy dice, buen consejo, Gorgito, ¿eh? Ah, ¿la ves? Ah, pues, ahorita ya le cambiaste. La vida es un peine que nos da la vida cuando ya no tenemos pelo. O nos da bolillo cuando ya no tenemos dientes. No, pues es que a veces la experiencia de la vida, los caminos de la vida. Oye, nosotros vamos a sonreír, mi querido Jorge, ¿cómo ves? ¿Sonreímos? Venga, ingeniero, venga, venga, vamos a darle, ahora sí que nosotros vamos a darle bueno a la helacha en el buen sentido, en el buen sentido, ¿eh? Mi querido Gabriel Hernández, saludos, saludos desde Atlanta, mi querido Gabriel. Hasta Atlanta. Mande saludos hasta Atlanta, ahí con mi querido Gabriel que nos está escuchando por allá. Mira, también nos da su opinión al respecto. Lo que yo opino es que si a esta persona le gustaría que su novia haga lo mismo. Ándel, ándel. A ver. Muy buen punto. Sí, exactamente. Así es, mi querido Gabriel, no hagas a otro que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Sí, está super, ¿no? Entonces, pues sí, si le digo, si realmente no se siente muy seguro y tiene ganas, está bien, está joven, ¿no? Ahora sí que, ahora sí que, este, pues, todos tuvimos esa edad en la que, en la que nos daba vueltas el cuello así como el exorcista y andábamos tirándole a todo lo que se moviera, pero si es así la cosa, pues entonces posterga ese compromiso, ¿no? Porque, pues luego, es más caro, no debes tener dos auroras, buscan una aurora y una que se llame diferente. ¿Por qué? Dice que Leto, yo creo que en una relación no debe ser un infiel, ¿verdad? O que le pregunte a la chica si está de acuerdo y qué tal si la chica está de acuerdo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues ahí ya es diferente, pues se habla con la verdad por delante, ¿no? Entonces hay que hablar. ¡Oh, están infiel, infiel, como una firma y ahora sonreí, ¿cómo ves? Venga, ingeniero, venga. Fíjate, estoy en esa edad tan atractiva que hasta pude conseguir tres citas el día de San Valentín. ¿Cómo ves? Ah, mire, hablando. A las nueve, oftalmólogo, a las ocho, oftalmólogo y a las cuatro, gastroenterólogo. Le faltó una con el SAT. Pero esas son muy complicadas. Muy buena, muy buena. Citas diez, citas diez, ingeniero. Ya le dije yo, pero me muero de risa. Oiga, señor, ¿me vende un ramo de flores? Claro que sí, joven. Más o menos, ¿qué es lo que anda buscando usted? Pues básicamente echar pata. No le digo, es el tema de hoy, pues sí, es que viene muy ad hoc con el tema, ingeniero. Sí, oye, entró usted, están ahí en estos lados, ¿no? Entró usted al almacén a robar un vestido y dice el condenado, sí, señor juez, para mi mujer. Pero tres veces hizo lo mismo. Me hizo cambiarlo dos veces, señor juez. No le quedaba o no le gustó a las indecisas, ¿verdad? Pobre hombre, caray, arriesgó el físico y la libertad hasta que lo agarraron. Oye, este, ¿cómo te reconocerí? Después de una cita, ¿no? Por internet que se van a ver. Oye, pues yo mido 1.60 y peso 58 kilogramos. Oye, pero yo a ti ¿cómo te voy a reconocer? Ah, pues yo llevo un metro y una báscula. Para comprobar, ¿verdad? Muy bien, ingeniero. Oye, dice el paciente. El paciente, el paciente, ¿no? Doctor, me duele aquí, dice el doctor. Pues póngase ahí, dice el paciente. Doctor, me sigue doliendo. Doctor, doliendo, dejen de seguir al paciente, por favor. No, pues que doctor, ¿eh? Ha de ser de los cubanos que trae. Oye, ese de, ¿qué detalle, no qué detalle? Dice una persona a otra que su mujer se había muerto. Tu mujer murió hace cuatro años y sigues preparando la mesa para cenar como si aún estuviese ella, ¿no? ¿Qué va? Lo que pasa es que no tengo ganas de recoger. Luego, ¿por qué nos dicen atenidos? Yo como Rolando, yo coopero voluntariamente porque uno quiere, ¿verdad? Hace la cama y recoges. Así como Rolando, sí, claro, pero ¿por qué no quiere? ¿Por qué no es colaborador? Hay que colaborar. Oye, pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez. Ay, ¿la del pez? Pues esa no la conozco. Sí, hombre, se da la vuelta y nada. No, pues qué triste. Qué triste fue decirnos adiós. Porque ya andan buscando otras, ¿verdad? Esa es la del pez. Cabo García, no le he visto en las prácticas de camuflaje. Muchas gracias, mi teniente. Tengo diez, entonces. Oye. De eso se trata, de no ser visto. Oye, me acabo de tirar una plumita de esas silenciosas. ¿Qué hago? Pues ahora nada, pero cuando llegues a casa, cándale las pilas al audífono. Ahora sí que no lo yo. Hubiera aplicado aquello del principio del que lo huele abajo lo tiene. el silencio no huele, ¿no? Oye, ya, ya, ya vamos a aplicar. Mamá, mamá, ¿eres tú? Si eres tú, hazme una señal. Lávate las manos antes de tocar la cuija. Buena recomendación desde el más allá incluso. Cariño, cariño, he invitado a cenar a mis padres. No te importa, ¿verdad? ¿Qué mamá? Pásala bien y no vuelvas, y no vuelvas muy tarde nada más. ¿Qué hora es? Son las 20 para mi cuarto. Es hora, es la hora cuchicuchi. Oye, ¿cuántos iremos a la borrachera? Cinco, cinco. ¿Ya confirmados? Bueno, uno bautizado y dos con primera comunión. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Con la misma? ¿Se acuerdan de ese ingeniero? Con la misma. Pero con la misma, ¿no? Con varias, pero con la misma. Pero esto no, va un hombre al campo con un saco de estiércol y se encuentra con un amigo. ¿A dónde vas, Mariano? A echarle estiércol a las fresas. ¿Y no las has probado con nata? Pues sí, mejor con crema porque cada quien, cada quien se las prepara como como quieren que vieron. blaje 10. Oye, ¿no es lo mismo la claraboya que clara la boya? Ah, no, pues desde luego que no. Es más interesante la segunda. Sí, de los cultos, ¿no? Mujer, dice la mujer, ¿no? no tengo hijos, soy Ismélin, la amiga. Quizá tu esposo es imponente, el esposo es ignorante, son esas pastillas anticorrosivas. Oye, ¿cómo tener loca a una mujer? Tómale una foto, no se la enseñes. Una niña campesina camina por la orilla del camino tirado de una hermosa vaquita. Cuando pasa cerca del párroco, éste la saluda. Hola, Teresita, ¿a dónde vas con esa hermosa novilla? La llevo para que la monte el toro. El cura ruborizado y molesto le reprende, hija, eso debería de hacerlo tu padre. La niña insiste, no, tiene que ser el toro. Qué padrecito tan ocurrente, ¿verdad? Sí, mejor el toro. Oye, ésta era una familia tan pobre, tan pobre como las que hay ahora ya, ¿no? Que el hijo, en vez de hacer la primera comunión vestido de marinero, la hizo de náufrago. Náufrago 10. Según estudios médicos, sí es posible tener sexo durante el embarazo. Estudios médicos, dijeron, siempre y cuando no se entere tu esposa, claro, no. Mamá, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Pan de ayer. Siempre comemos pan duro. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. Pues sí, ¿verdad? Con paciencia, paciencia. El último, el último. Oye, ¿cómo se peina un músico? Relamido. Echese a otro, echese a otro. Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. ¿Y usted cómo prefiere sus fresas? Ja, 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 ja.